. ¿Está todo bien? Ehh, sí. No lo habéis visto, ¿cierto? Sí, es verdad. Algo metís de que... Alguna novela irreal con ellos. ¡Víctor! Le estaba buscando yo también, de hecho. Ros, sí, necesito que vayas a la fiesta privada de este hombre. Y con Roselina, por ser. ¿Está? ¿Está de dónde? Están en un yate esperando a que la gente vaya. Digamos que simplemente tienen que hacer todo lo que vean. ¿Está? E investigar. Están muy atentos. Y me ha presentado, me vayas. Y luego me presentas, es todo urgenos. Están ahí en un yate ahí esperando a la gente, así que acercaros. Son... ¿Qué os ha salido? Cámbiate de ropa, por Dios. Da, 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 da. Eh, ¿son el barco de aquí a la derecha o dónde...? Eh, sí, el yate que está ahí, el único que hay. Un momento rápido, diles que estás esperando a tu mujer, por ejemplo. Así no la acosan. Bueno, sí, un buen punto. Te aviso, porque la van a acosar. O tratar de puta. Ah, un buen punto. O decirle que se vaya a lavar. Eh, sí, da, 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 le estoy entendiendo, señorita, no se preocupe. Lo siento, es que estoy de arriba a abajo. ¿Dónde se supone que...? Se supone que estaba ahí, pero veo que se han ido, así que si puedes echar el rumbo con ella a... a San Deniz. Eh, señorita, Rosalind, suba mi caballo. Le vas explicando tú las cosas. Eh, da, 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 da. Estarás muy atentos. Pues voy rápido. Vale, vale. Vale, vale. Eh, entonces vamos a tener un camino... ...peculiar. Hay una fiesta privata y... ¿Usted cuánto dinero tiene encima, señorita? 500 centímetros. Eh, nos vendrá bien. ¿Qué? Eh, dejémoslo en que es una fiesta privata. Y dejémoslo en que... ...el dinero hace que... ...las invitaciones llevan. No, vamos a tener que ir a San Deniz. Tenemos que llegar a... ...a San Deniz... ...a poder ser... ...antes no... ...puesto que van en barco. Pero sí, de una manera rápida. De agradecer. Siempre está preparada para todo. Es muy raro. Cierto es. La señorita Kasserin me ha dado el consejo de que... Si preguntan, usted está conmigo. Por evitar acosos o bla 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 bla, ya sabe. ¿Alguna objeción? Perfecto, pues. Exactamente, ¿qué tenemos que observar? Todo. Y si conseguimos alguna prueba de lo que sea, no me ha dado mucha información. Solo me ha dicho que hay que investigar la fiesta. El alcohol ya está aquí. Eh, yo estaba pensando lo mismo. Eh, vamos a ir mejor por aquí. Eh, sinceramente, si ellos se encallan, nos hacen un favor. Pues seguro que se han ido todos a caballo, eh. Eh, yo curraría exactamente lo mismo. Pero esa gente supuestamente estaba yendo al oeste, no a Sandeni. De hecho, no han... ...hagarrado el camino a Sandeni. Pero a mí me pagan por ir al Sandeni. No sé, en lo personal me parece raro. Y si están haciendo contratos para después ir a Sandeni... ...en lo personal nos hacen un favor. Porque vamos pasando atrás. ¿Por qué no fue muy considerada eso de... Ya sabes, darme el encargo frente a la supuesta gente que hay que investigar? Pero bueno. Mi trabajo no es el de... ...ser... Mira, hoy... ...hoy te ha ganado... ...al menos alguna risa. La... A ver... Voy a intentarlo. Voy a intentarlo, eh... ¡Mersh! Eh... ...niet, ¿cierto? ¡Mersh! Eso mismo. Da. Para que... ...cara. Para que... En que malos recuerdos me da este camino. ¿Por qué? ¿Por qué? Dejémoslo en que... Dejémoslo en que... ...me... ...da igual. Un trabajo personal que hice hace... ...algún tiempo. ...no. Dejémoslo en que, ...gate aterrá a tu casa. ¡M 괜찮ás! ¡Maldita! 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 Eso sí, ahora mismo soy prácticamente una... ...tienda de comida andante. ¿Sitio que voy? ¿Sitio que voy? ¿Quién erra? Me he fijado que ha bebido agua. Era una señorita. Falda rosada. ¿Rosada? Verinda estaba en Blackwater, así que quizás... No era Belinda, el caballo era más oscuro. Quizás era Rosario. No era Rosario. Tenía en el... una camiseta clara. Sí, ya está. ¿Es Rosario? Y casi a Rosario tan lejos de casa. A ver, que era más clara que sea ella, porque siempre lo viste así, pero... Erra una retórica. Me refería más bien a que no pintaba demasiado en esta zona. Señorita, recuérdeme un día de estos. Erra... A los establos, Fischer. Más que nada, porque hoy casi me como un oso. Yo tengo que entrenar a... De hecho, tengo que entrenar a... A la pequeñita que yo tengo, a Yuvia. Y a mi... A mi... A mi Mustang. O a mi Turcomana. Pues... Que corre que se da espera, pero esto se me entrenó. Eh, da, lo malo que tienen estos caballos sin entrenar es que como... Como vean un oso... Bueno. Lo sé. Créeme que lo sé. Eh... Si... ¿Verdad? Si, el estar debajo de un oso como media hora no es muy gratificante. Me contó... Me contó la historia. ¿Verdad? 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 Usted también lo notó, ¿cierto? Si. Ah, Tishina vi algo que no le gustó. No sé si quiero saber el qué. Seguramente un caimán. Pues si lo ha visto desde ahí, me preocupo. Vale, ahora viene lo divertido. Si, yo... Te dije que parezca el momento porque... Porque tengo la placa puesta. No sé por qué. Ah... No sé si... No. Pues menos mal que se trata de cuenta rápido. Si no hubiese sido una situación graciosa. Sí. Vamos a ir rápido a Telegrama, entonces le pido un informe completo. Porque... Solo tengo información de un parco grande y una fiesta privata. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Eh, a ver, yo creo que a mi me van a reconocer. Es lo... por desgracia es posible. Es momento. A no ser que echemos un carrerón enorme a batería. Tienes que cuidar de esa fuerza ahí. ¿No lo encontrarás? Vamos, pues. Eh, eh, eh. No sé qué tapa-terra decir, de hecho. Es la tapa de la mascota. Pero creo que es la que mejor nos puede funcionar. No sé. ¡Ups! ¡Aluce! Haga lo que tenga que hacer y... Y marcharemos. ¿Dónde se supone que es la bastilla, tío? ¿Vale? ¡Uy sí! ¡Me perro! Eh, no se preocupe. Eh, eh. ¡Niet! Vamos a ir andando. ¡Uff! A ver... Un segundo. ¡Es perfecto! ¡Vale! ¡Vale! ¡Sabe el problema este de no poder dejar de andar por más que quiera! ¡Eh! ¡Anda! ¡Eh, perfecto! ¡Eh, perfecto! Eso sí, como... Como quiere... Como quiere que la llame. Mía... Mía, ya está, mía. 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 ¿Quién soy? ¿Quién ser su hermana, obviamente? Obviamente. 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 Pues va a ser... No. ¿Sabe? Creo que necesito un baño. Estoy bastante sucio. Así que... Voy arriba... Que creo que está el baño arriba. De acuerdo. Como... No. 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 Gracias.